Hola que tal amigos, este es el canal de Hans Gallardo, yo soy Gille y así es como configuramos la reproducción automática de nuestro computador. La reproducción automática es esta configuración que nos permite acceder a cualquier archivo que sea conectado recientemente a nuestro computador, es decir, cuando ponemos un CD, un DVD o simplemente cuando conectamos una memoria USB. Al conectarla puedes ver que automáticamente la reconoce e incluso ya intenta abrirla. Esto lamentablemente nos deja a la merced de cualquier virus que pueda tener este archivo. La mejor opción es configurarla para que nuestro computador nos tenga que preguntar cada vez que tengamos un archivo nuevo antes de abrirlo. Para acceder a esta configuración el primer paso es hacer clic en la opción de Windows, hacemos clic en configuración, seleccionamos dispositivos, hacemos clic en reproducción automática y acá tenemos todas las opciones incluyendo la opción de desactivar la reproducción automática para todos los medios y dispositivos. En este caso vamos a utilizar la opción de unidad extraíble y vamos a cambiarla en lugar de que abra la carpeta para ver los archivos de manera automática por una que nos indique que nos pregunte cada vez que conectamos una memoria USB o cualquier otro dispositivo, en lugar de abrir la carpeta automáticamente nos indicará que se ha conectado una unidad externa y que debemos realizar un análisis antes de abrirla. Y eso es todo, si te gustó el video no olvides dejar tu like y activar la campana de notificaciones para más videos como este. Yo soy Guille y así es como configuramos la reproducción automática de Windows. ¡Hasta la próxima!